Hoy chicos vamos a ver 7 seleccionados italianos que no nacieron en Italia, aquí en la Biblia del Calcio. En la posición número 7, pues chicos en fin decidí hacer una top, encontramos a Nicola Sansone. El actual delantero del Boloña nació en Múnich en Alemania el 10 de septiembre del 91. Él es hijo de inmigrantes italianos originarios de la provincia de Salerno en Campania cerca a Napoli. Y empezó su carrera como futbolista en las juveniles de Bayern Múnich, aunque si nunca logró debutar con el primer equipo. Y aparte el Boloña sus pasos más importantes en su carrera fueron con el Parma, con el Sassuolo y también con el Villarreal en la Liga. Pero con la selección italiana, él debutó ya desde la sub-17 y con la selección mayor, chicos, jugó por la primera vez el 16 de junio del 2015 en un partido contra Portugal. Conte lo hizo debutar y entre el 2015 y 2016, Sansone jugó solamente con Lladuri tres partidos sin marcar ningún gol. Y creo que actualmente con el nivel que tiene, no creo que lo vayan a convocar para otro partido de la selección italiana. En la posición número 6 encontramos a Roberto Soriano. El actual mediocampista del Boloña nació en Darsenath en Alemania el 8 de febrero del 91. También él como Sansone. Y también él como su compañero de equipo, pues es hijo de inmigrantes italianos de la campaña, pero de Abelino. Y futbolísticamente, bueno, movió sus primeros pasos en las categorías juveniles del Danskev y también del Bayern de Múnich. Y en fin, también de la Sampdoria. Y su paso con el equipo Ligur es famoso también ese con el Villarreal. Bueno, fueron sus dos pases más famosos como futbolista. Y con la selección italiana, él ya debutó desde la sub-17, pero con la selección mayor jugó su primer partido el 16 de noviembre del 2014 contra la Croacia, como detestó Antonio Conte. Y hasta el día de hoy, con Lladuri Soriano, jugó nueve partidos sin marcar ningún gol. Y bueno, en el 2020 volvió a la selección luego de cinco años. Y hoy es una muy buena alternativa ofensiva para la selección italiana. En la posición número 5, encontramos a Vincenzo Grifo. El actual mediocampista o delantero del Friburgo. Nació en Fonsen, en Alemania, el 7 de abril del 93. Y es hijo de inmigrantes italianos de Lecce, Apulia y Agrigento, Sicilia. Y él tiene una particularidad muy curiosa, que es el único futbolista de esta top que nunca jugó en Italia y toda su carrera jugó en Alemania. Y sus pasos más importantes como futbolista fueron en el Offenland y con el Borussia Mönchengladbach, aparte obviamente del Friburgo. Y debutó, chicos, con la selección italiana ya desde la sub-20, pero oficialmente con la selección mayor. Jugó su primer partido el 20 de noviembre de 2018 contra Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, chicos, Grifo jugó con Liaduri seis partidos y marcó dos goles. Y lamentablemente no hizo parte de la lista final de Mancini para la Eurocopa. Pero a pesar de esos chicos, es un habitual convocado de la zurra. En la posición número 4 encontramos a Roberto Di Matteo. El ex mediocampista italiano, nació en Escafusa, Suiza, el 29 de mayo del 70 y es hijo de inmigrantes originarios de la región de Abruzzo. Y sus pasos más famosos como futbolista, chicos, obviamente son los de la Lazio y también el del Chelsea, donde ganó la Champions como DT. Y, chicos, él en sus primeros años como futbolista cuando jugaba en la segunda división Suiza, le recomendaron que se nacionalice Suizo para que tenga una carrera más fácil. Pero, chicos, él siempre rechazó y dijo que se sentía italiano y se iba a quedar en Suiza, aunque sí tenía que trabajar como obrero. Y hubiera vuelto a Italia también para trabajar como obrero si hubiera sido necesario. Pues, qué bellas palabras. Y el, chicos, debutó con la selección italiana el 16 de noviembre del 94 en un partido contra Croacia. Y jugó con la Durri hasta el 98, también participando a la Eurocopa del 96 y el Mundial de Francia del 98. Y en sus cuatro años con la selección italiana, chicos, Di Matteo jugó totalmente 34 partidos marcando dos goles. Aunque sí, lamentablemente, como jugador, pues su carrera solamente se interrumpió a los 31 años porque tuvo una grave lesión. En la posición número 3 encontramos a Giuseppe Rossi. El actual delantero italiano que no tiene equipo. Nació en Tinec, New Jersey, Estados Unidos, el 1 de febrero del 87. Sus padres son migrantes italianos originarios de Abruzzo y de Molise. Y a los 12 años su familia decide volver a Italia, a Parma. Y con el equipo de esta ciudad, chicos, juega con las categorías juveniles y luego logra debutar en la Serie A más adelante. Y eso también ocurrirá con el Manchester United. Sus otros pasos importantes como futbolista fueron con la Fiorentina y también en la Liga con el Viga Real. Con la selección italiana, chicos, juega desde la sub-16, pero con la selección mayor debuta el 11 de octubre de 2008 en un partido contra Bulgaria. Juega con la Durri hasta el 2014 y lamentablemente no logra jugar ni una sola Eurocopa ni un solo Mundial porque todos saben que sufrió muchísimas lesiones. Y solamente logra jugar una Copa Confederaciones en el 2009. Y complejamente con la selección italiana, chicos, Rossi jugó 30 partidos y marcó 7 goles. Aunque sí, lamentablemente, su carrera pudo ser mucho y mucho más grande porque sus lesiones impidieron explotar todo su talento. En la segunda posición encontramos a Simone Perrotta. El ex-mediocampista italiano nació en Edston Underline, Inglaterra, el 17 de septiembre del 77. Es hijo de inmigrantes italianos originarios de la provincia de Cosenza en Calabria. Y a la edad de 5 años vuelve su familia a Italia. Y chicos, empieza a jugar en las categorías inferiores de la Regina, donde también debuta con el primer equipo. Y sus pases más importantes fueron obviamente con el Chiego de los Milagros y especialmente con la Roma. Debuta con la selección italiana con la Sub-21, pero con la selección mayor debuta el 20 de noviembre de 2002 en un partido contra Turquía. Chicos, DT era Giovanni Trapattoni. Juega también la Eurocopa de 2004 y también la de 2008 con Donadoni como DT. Pero especialmente todos nos acordamos de Perrotta por haber jugado el campeonato del mundo de 2006 en Alemania. Donde fue campeón del mundo y fue titular indiscutible de la selección de Lippi. Y complejamente hasta el 2009, chicos, Perrotta jugó con la selección italiana 48 partidos y marcó solamente 2 goles. Y de verdad fue un muy buen mediocampista, chicos. Que nadie saca, nos olvidaremos sin dudas de él. Y en la primera posición no podía que estar Claudio Gentile. El ex defensa italiano nació en Trípoli, Libia el 27 de septiembre de 1953. Hijo de inmigrantes originarios de Siracusa y Sicilia. Volvió con su familia a Italia a los 8 años. Fue famoso a nivel de clubes especialmente por haber sido jugador del Juventus. Pero con la selección italiana debutó con la sub-23. Pero con la selección mayor lo hizo el 19 de abril del 75. Chicos, en un partido contra Polonia. Y jugó con el Turri hasta el 84. Y jugó con la selección italiana el mundial también del 78. La Eurocopa del 80. Y especialmente, chicos, el mundial del 82 en España. Donde fue campeón del mundo. Y se hizo famoso a nivel mundial por haber marcado personalmente Mardona y Trico. En los partidos contra Argentina y Brasil. Y complejamente, con el Turri Gentile. Jugó 71 partidos y marcó un gol. Y bueno, chicos. Estos fueron los 7 nombres para este video. Y ahora sí, vamos para la parte final. Y bueno, chicos. Hasta aquí este video. Ojalá les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su like. Porque de verdad me apoyaría muchísimo. Quiero saber acá abajo en los comentarios según ustedes. Cuál fue el mejor futbolista que nació fuera de Italia. Que jugó mejor para Liadurri. Y ojo, chicos. Porque los quiero leer acá abajo a todos. También les invito a suscribirse a este canal. Porque como están viendo, el contenido está cada vez mejor, chicos. Y por eso tienen que suscribirse. También les dejo mis redes sociales, chicos. Aquí abajo. Instagram, Facebook. Y ahora también Twitter y TikTok. Que también ahí sigo subiendo contenido interesante. Chicos, ahora como ven, estoy subiendo especialmente videos sobre Italia. Y por eso, pues ya que estamos en la Eurocopa. Me voy a dedicar, por lo menos en este momento, a este contenido. Y ahora sí, chicos. Me despido. Y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós.